¡Hola, tenistas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí continuando con la tercera ronda, en este caso de la tabla masculina de Roland Garros 2019, donde hemos visto unos enfrentamientos interesantes y que tenía bastante gana de ver, como por ejemplo el de Rafa Nadal contra Goffin, que bueno, los dos primeros sets, como estáis viendo, ha habido bastante diferencia, pero en el tercer set David Goffin, pues se lo ha visto bastante más, no seguro, sino agresivo, sería la palabra. Y también un Rafa Nadal, un plin más relajado en el tercer set, no sé por qué, suele, tiende a relajarse un poquito en el tercero, pero luego en el cuarto pues ya volvió, y David Goffin, aunque estuvo jugando bien y tal, metió bastante, tanto en el tercer set como en el cuarto, metió bastantes puntos ganadores, incluso más que Nadal, aún así, bueno, pues no pudo hacer mucho más. Luego por aquí arriba tenemos un enfrentamiento entre Juan Ignacio y Corentin, en el cual ha ganado el argentino, como estáis viendo aquí, pero con 6-4 al final, y por aquí otro que se supone que se ha aplazado de Pablo, no, aplazado no, perdón, que se ha abandonado Pablo Carreño contra Pair, Per, o como se pronuncie, Benoit, el cual pues ha sufrido un problema en la pierna, en, bueno, no sé, en una fibra muscular, algo así, no recuerdo el qué, pero vamos, que tuvo que abandonar, así que una pena, pero bueno, es lo que hay. Luego por aquí pues que Nishikori ganó también, y nada, pues de momento eso es lo que hay. Ahora en esta otra parte de la tabla vi a Roger Federer contra Kasper Rudd, que bueno, fue un partido cuanto menos interesante, creo que falló bastante Kasper Rudd, creo que hizo bastante, no sé, jugó, el primer se lo vi bien, pero luego, bueno, no sé, es raro, porque apenas movió a Federer, eso en primer lugar, en segundo lugar es que tampoco, o sea, tuvo muchos fallos, muchos errores no forzados, y bueno, tirando muy fuerte siempre, yo creo que hubiese sido más sensato hacer alguna dejada en algún momento específico, intentarlo hacer, abrir un poquito más los ángulos, claro que también, obviamente, Federer es lo que tiene, ¿no? Que no, no deja que le muevan, así que, bueno, en fin, es complicado, era un partido que estaba casi claro que iba a ganar Federer, aún así lo he disfrutado, y lástima el tiebreak, lástima porque creo que iban, puede ser 7, 7, 5, 8, no, creo que iban 8, 8, 7, 8, 7 para Kasper Rudd y en el tiebreak, y tuvo una doble falta y la lío, la lío, o sea, esa doble falta le pasó bastante factura, en fin, luego por aquí el argentino también ha vuelto a ganar, así que pasa a tercera ronda, bueno, a cuarta más bien, perdón, y ahora se está jugando Babrinka contra Dimitrov, vamos a ver qué tal está Babrinka también, y que de momento ha roto, así que guay, y bueno, pues ya veremos, también va a jugar Sisi Pass dentro de nada, a la hora que estoy grabando esto son las 7 y media, así que bueno, el caso es que yo creo que esto estos partidos no van a dar tiempo, así que mañana lo comentaré, mañana comentaré todos los partidos que quedan, y bueno, veremos también cómo, qué es lo que pasa, ¿no? qué pasa con Esperev, qué pasa con Fongini, por ejemplo, y el español Roberto Bautista, que es un partido que me interesa, y bueno, vamos a ver cómo continúa todo, de momento eso es, lo que ha pasado en este día y en esta tercera ronda, mañana, pues veremos qué es lo que sucede, en fin, espero que os haya gustado, recordad que siempre podéis opinar, comentar cualquier cosilla abajo en los comentarios, que siempre leo, y nada, perdonad que no haya más vídeos, pero es que apenas tengo tiempo, por cierto, importante, antes de este vídeo he subido otro sobre un juego nuevo de tenis, y sí, sé que esto lo dije en el vídeo anterior, pero YouTube no procesa bien los vídeos, tarda un montón, tardó más de 7 horas, concretamente no sé cuántas, porque al final me fui a dormir, pero me cago en panini, chaval, me cago en panini para los vídeos de 4K, y sí, es que el vídeo que acabo de subir, he subido, bueno, que acabo, no, que lo subía hace 2, 3 horas, pues es sobre un juego de tenis de PC de 2018, que muy poca gente conoce, y que además lo he grabado en 4K, así que, bueno, que os paséis. Y nada, me despido ya, espero que os haya gustado, un saludo, y hasta más ver, adiós.